Ahora, la casa de gran hermano es... ¡Pamela! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡No puedo creerlo, por Dios, no puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Chico, los dejo. Gracias, nos reencontramos el viernes. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo, por Dios! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo, por Dios! ¡No, amor, no puedo creerlo! Amor, amor, esto está muy bien. Amor, ya está bien. ¡Ay, Dios mío! Está cayendo. Está cayendo. Yo ya te lo dije. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡Va! No puedo creerlo ! es lo mejor que puede pasar chico es un excelente hombre es un excelente hombre para irme quiero decirle que fue porque yo quiero estar con mi hijo yo no quiero tener estos quilombos me hace mal hasta ha llegado el momento que una persona me haya dicho mala madre yo no me lo hago no quiero dejar que nadie lo dude por eso yo decidí que me quiero ir tamo te va a ser lo mejor es lo mejor voy a estar con mi hijo voy a estar con mi hijo y son toda una excelente persona son tan maravilloso todo hasta vos cordobés que te quiero con tanto en serio que lo pame yo es cristian yo te lo pedí si ay no lo puedo caer ajá no iba a dejar que ni siquiera nadie lo dude nada mas buena suerte no pero bien ay te estas subiendo esto no esta nada mal yo se los dije yo le dije que le pedí a mi sueño que me dijera quien si iba y se los dije hoy mi sueño me dijo que me iba si suerte vamos ay ajá ay ustedes lo es lo mas maravilloso que paso en mi vida yo voy a ser vieja y me voy a correr de la cara y todo usted yo no puedo creer todo lo que me esta pasando y me voy a estar con mi hijo lo mas hermoso que paso en la vida no me interesa nada mas chico yo quiero que los temas que no me interesa nada mas mi amor mi amor voy a ser posible pero que yo lo manejo te lo mereces te lo mereces mi amor yo le pongo mi amor junte a mi cumple y lo ubicara obvio 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 ya te lo dije vamos a tener una vida espectacular mi vida cambio totalmente estoy feliz de estar acá gracias mi rey en serio necesitaba necesitaba estar conmigo No necesito Gracias Pero Pero gracias En todo el aviso